La conciencia. Hay muchas ciencias, muchísimas ciencias, y las ciencias vienen de la mente, de la mente que está concibiendo y manteniendo estas ciencias. La mente viene del hombre y las ciencias vienen del hombre, pero hay una madre de todas las ciencias, y esa madre de las ciencias es ni más ni menos que la conciencia, esa conciencia de Dios, esta conciencia que viene de Dios, esta conciencia con la que ya venimos todos, esta conciencia que viene formada, pero que es facilísimo de deformar, esta conciencia que te permite saber lo que está bien y lo que no está bien, pero que tu demonio interno, tu sombra, tu adversario, tu voz chingaquedito, te la puede deformar y puede decirte, después de haber sido muy honesto, que seas, toma esto y esto otro y esto otro, y cuando menos te das cuenta, ya te convertiste en un ladrón, en un corrupto. Es importante que tú mantengas tu conciencia y la forma de mantener la conciencia es entender que tú no eres tu rol, no eres tu rol de padre, de madre, de familia, de amigo, o de empresario, o de profesionista, tú no eres eso, tú eres la hija, el hijo de tu padre, de tu padre celestial, de tu creador, y en la medida en que tú te dejes identificar con tu propio yo, interior y exterior como el yo que opera en el mundo, en la medida en que tú te empiezas a identificar verdaderamente con tu verdadero padre, entonces sabrás quién eres. Así como el león le dijo, Simba, recuerda, recuerda. Hoy también Dios te dice a ti, recuerda, recuerda. Recuerda, ¿Quién eres tú? Y desde aquí, te invito a cerrar tus ojos por un momento, imagina inhalar la luz de Dios por tu coronilla, llevarla hasta tu pecho, expándela, mantén el aire, expande esta luz de Dios en tu pecho, hazla crecer más y más y más y más, llénate de la luz de Dios, llénate, y al exhalar, llénate con la luz de Dios, diez metros a la redonda, y llena todo tu campo y tu cuerpo energético de la luz de Dios, para que no quede en ninguna oscuridad. Atrévete a ser la heroína, el héroe de tu propia historia, a ser el líder de luz que tú naciste para ser, y que lo único que te falta es reconocerte. Atrévete a recordar quién eres tú, y repite, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios contigo, ven a renacer. Ven a renacer.